Buenas tardes, buenos días, buenas noches Bueno, cuando sea que veáis este vídeo Os mando un fuerte abrazo y un beso No sé por qué he empezado hoy así, hoy estoy cariñoso Vamos a ver unos cuantos bebecitos Del canal de Memes Random, ya sabéis que lo vais a encontrar Abajo en la descripción, junto también Con mi canal de Gameplays Ayer subí dos videacos que os vais A cagar, y hoy otros dos que os van A encantar, así que yo que vosotros No dudaría, después de todo este spam También encontraréis más redes sociales, pero lo único que tenéis Que hacer es like, suscripción, activar la campanita Para ser los mejores suscriptores y para entrar a buena parte Del club de los memes, rap, me callo Vamos a ver, memesitos random ¡Empezamos! Busco pareja, mujeres Uy, las mujeres ¡Dios! ¡Todas las peticiones, chaval! Uy, el ser monaco Que le guste Dragon Ball Que me quiera, opcional Vale, que no le guste Dragon Ball, no es opcional Me parece bien, depende del día Que me quiera, depende del día Mami, ¿soy la princesa encantada? Claro que sí, mi niña Papá, ¿soy Goku? Está bien, depende Yo soy Goku El otro día tocó a Messi Hoy toca a Goku Yo juro que me volveré más fuerte Seré tan poderoso que mi reputación llegará hasta los cielos Me convertiré en el mejor espadachín del mundo ¿Qué cojones es esto, tío? Con los peces en el río de fondo Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sea casazo What the fuck? ¿Qué es esa mascarilla, por favor? Suscricia Fitbull que defendió su casa de un ladrón No será sacrificada Me gusta Esto es como los tiburones Una vez muertes ya no pueden parar, ¿eh? Con así, Consejo Nacional Christopher Ya probaste la… Y no te hiciste a ti Saludos A eso le digo Poner la basura en su lugar Un día cualquiera en los baños de ingeniería civil A ver, a ver, a ver Interesa, interesa Volvió la vida Volvió la vida De repente, oye Los de ingeniería civil Parecen médicos, chaval Para ser el palabra weón Significa muchas cosas En mi búsqueda Me encontré un chilena Que podría aclarar Todas mis dudas Del palabra weón En tus palabras ¿Qué opinas de la palabra weón? Weón Yo supongo que esto es chileno, ¿no? Sí, sí, lo es No, es que esta weá Es una weá más webiá No es webeo cuando uno dice weón O sea Uno puede webear con esa weá Pero weón Una weá es una weá Y otra weá Es otra weá Lo he sentido todo perfecto A ver, a ver No sé si yo soy el único Que se ha lajeado Yo no Suerte que tengo a Ascot Mi gran amigo chileno Y yo ya estoy Inmunizado con las weadas La verdad Totalmente distinta O sea Si weiáis con esa weá Está ahí puro weiando Está puro weiando Frutilla ¿Qué me weís, po? ¿Qué me weís, po? ¿Qué pasa si un golpe weadera? ¿Te sentís como la wea, po? La wea, po, la wea Weón, weiando la wea Porque mañana van a jugar La final A versus B Los del B ¿Qué hacen los del B, chaval? Se están preparando Pero que no veas, ¿eh? ¿Y los del A? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Y los del A? ¿Y los del A, tío? Hostia, están pero durísimos esta prenda, ¿eh? ¡Esto es muy bueno, bueno! Dulce O yo ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuh! Hoy saco la elegante Me tengo que comprar Un outfit del Rayo McQueen Yo también, tíos Ya está Lo necesitamos, chicos We need it El Rayo McQueen ¡Qué demonios! ¡Deme legendario! What the fuck? Oye, os digo yo una cosa Yo creo que yo No lo haría mejor, ¿eh? ¿Qué cojones has visto, chaval? 700, amiga Ah, no, muy caro ¿Qué me puede hacer por 150? ¡Uuuh! 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 ¡Qué demonios, chaval! ¡Qué demonios, chaval! Oye, pa' dejarlo, Winnie Warren está guapo, ¿no? ¿Quién coronga es calentamiento global? ¿Y por qué está cambiando? Hermano, solo sé tu me… No cambies, por favor No cambies, que nos destruyes el planeta, tío ¡Piensame, chaval! ¡Estudia! ¡Estudia, Asunzo! José, viejas encueradas ¿Cómo? Joseph Damas sin prendas de vestir Elegante Recatado Fino ¿Los sueños tienen significados, mis sueños? Me pica el ano Sí, mal ¿Qué dijo? Espera, espera, espera La verdad es que yo tampoco me enteraba Espera, espera, ¿eh? ¿Qué dijo? Ahora es que me pica el ano Sí, mal Que me pica el ano, ha dicho ¡Ay, ay, ay! Empezamos fuerte, brome Ahora es que me pica el ano Sí, mal ¿Cuándo estoy? ¿Cuándo estoy? ¿Qué haces, hijo de p***? ¡Papi, p***, c***! ¡Qué plaza y dibujaste! Te quiero p*** No estoy entendiendo nada. Uy. O sea, a veces a mí… A mí también me pasa eso, a veces, ¿eh? Que se sueñan cosas que no tienen ningún significado. Uf. Y luego quiere soñar la boda y sueñar lo de antes, tío. No tiene ningún sentido, ¿eh? Me siento romántico. El que no aplauda es el mocho. Y me está aguantando las ganas, ¿no? Toma, 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 toma. Digo, reventándose ahí las muñecas. Se hace manicure y… ¿Cómo? ¿Qué? Puta, qué rico, ¿eh? Escuché que te gustan las matemáticas. Y casualmente yo soy un problema. Esta también me gusta, ¿eh? La del dulce o yo. Y la de las matemáticas también. Ponedme en los comentarios cuál de las dos creéis que puede ser más eficiente para ligar, ¿eh? Yo creo que ninguna de las dos, pero igual la de las matemáticas… No, yo creo que mejor la del dulce, ¿eh? ¡Marsmero! ¡Marsmero o el original, ¿eh? ¡Marsmero o el original, chicos! ¡Increíble! Gracias por venir a visitarnos, tío. Febrero 10 del 2011. ¡2011, chaval! Veinte minutos después. Seis horas después. 2011. Contestará ahora, ¿no? Ya verás. Va a contestar, ¿eh? Muchos meses después. 2011. De regreso. Alguna vez eso también seguro que os ha pasado a vosotros, ¿eh? Febrero 19 del 2022. Rollo, ¿es jodido no saber cuándo…? Es jodido no saber cuándo es la última vez que vas a hablar con alguien, ¿eh? ¿Alguna vez lo habéis pensado, tíos? Es increíble, ¿eh? Ahora ya no voy a hablar nunca más con esta persona. Eso nunca se sabe, tío. A cabrones, jimensa, te voy a restregar a mi título en la cara. ¿Cómo? Florecita, hazlo güey, porque es lo único que podrás hacer con ese… Uy, Florecita, cuidadito, ¿eh? Con ese título. Vacilando, ¿eh? Dándose ahí mutuamente. En algún lugar. Por favor, no tocaste. Uf. No puedo resistirme ante tal tentación. ¿Cómo que no vanda? ¿Cómo pudo? No podría resistirme ante tal tentación. ¿Cómo no lo puedes imaginar? Efectivamente. Fotos con texto aterrador. ¿Qué es esto, chaval? El Fricho entrenando. El Fricho entrenando. Mira, bro. Atrás estaba Tilín.es. No, vanda, vanda. Hostia, tú. Increíble composición, ¿eh? No, vanda. Dolor, vanda. Muy increíble. Pero ¿qué demonio? ¿Qué demonio? ¿Qué demonio? ¿Qué demonio? Yo me alegraría. No estoy solo, tío. ¿Qué demonio? Vanda. Yo me alegraría. No estoy solo. Hostias. Qué nivel de camuflaje, chaval. Necesito esto yo en mi futura casa, ¿eh? Lo necesito, de verdad. Tenemos tecnología. Mucha tecnología. Yo y Netflix, bebé. Vaya tele, vaya… No es una tele, eso es un cine, chaval. Eso no es una tele, eso es un cine, ¿eh? Esquerro. Absolutamente unincredible. Me siento románico. ¡Ey! ¡Ey! Es lo más loco, pero loco, que hiciste en una juerga. Hostias. Sankri, agarrar taxi para mi casa, cuando la juerga era mi casa. Esto me suena un poco a… O sea, que tú eres pendejo. Yo, después de abrirme completamente con la psicóloga de la escuela, banda… Se lo llevan arrestao. Hostia. Hostia. Ah, bueno. Esto es cuando la liaría alguna vez, ¿no? Quebrate el WhatsApp. La neta, cuando tenga hijos, no los meteré a bañar conmigo. Yo aún recuerdo… ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, 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 oy! Un bañador, tío. Joder. Esto es fake, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Joder, también, ¿eh? ¡Muy rica, joder! ¡Muy rica, joder! Joder, chaval. Toma. Toma. Hostia, chaval Parece de verdad, eh Lo que puede hacer, dos globos Supongo que serán de agua, ¿no? Yes, I'm a simp Temazo, Van Temazo, temazo Bob, mi única neurona En el examen Es verdad, ¿pa' qué mentir, Van? Me pasó, me pasó ¿Me pasó? Y si vuelvo a estudiar Me pasará de nuevo Me encanta, me encanta, me necesitamos Demasiadas frases Tirando a saco, eh Tirando a saco, eh Tirando a saco, eh Un R8 En la peda Ya verás lo que va a ser el R8 ¡Hostias! ¡Ay, ay, 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 banda! Muchísimo mejor que el R8 El Audi, ¿eh? Pensaba que se estaba refiriendo El Audi, ¿qué tal? Tío Sebastián, aquí estamos las tres entonces Por fin ¿Con quién te vas a quedar, mi amor? Conmigo O conmigo O conmigo Un enano bajando de la cama Como Kratos Hostia, que falta Hostia, que falta Vale a darse Vale a darse Doctor, usted debe de guardar reposo Sí, sí, yo no hago nada Sí, sí, yo no hago nada Mi abuela, al otro día Abuela, por favor, ¿qué estás haciendo? Limpiando los cristales del Burj Khalifa O el Al Arab Creo que es el Burj Khalifa Abuela, limpio los cristales Entre hombres y mujeres What the fuck, un mouse para mujeres No da, eso sería No me vengan a decir con humor Simplemente aunque sea humor Sí ofende Cuidado Hostias Apresar, apresar Me respeta, por favor Gracias Se prendió, ¿eh? Mientras tanto What the fuck, un auto para hombres Pricio, banda, Pricio Nosotros lo queremos Dame, dame tres Dame tres Dame tres, por favor Necesito tres Ahora sí Y todas las ninas Necesito tres Ya, por favor Y encima si se podía poner todo rojo Como Rayo McQueen Sería increíble Sería brutal Hoy conocí La envidia Qué guapo Son cosas de rex, tío El tema de color verde Como si fuera él de verdad, ¿eh? Macho, entre los de Rayo McQueen Y eso lo llevo Necesito todo Mientras tanto En una publicación Una adivinanza Llegan Nos ilusionan Y se van Los reyes magos Piensa, mi chato Piensa Entrevistadores de trabajo Ah, bueno, está bien Está bien, está bien Eso es verdad Está bien Eso es verdad A ver, por favor Necesitamos ya el meme final Porque esto no se puede aguantar más Es sostenible sin meme final Por favor Ay, mija ¿De qué te sirve tener las cara tan hermosas Si todos te la miran de pendeja? Ya, 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 ya La peña está wievando la cabeza Bueno, chicos Absolutamente increíble Me he reído muchísimo De verdad Me ha encantado este vídeo Meme random Su canal abajo en la descripción Junto con todas mis redes sociales Podéis ir ahora mismo a chequear todo Porque hay contenido como para siete años Os lo digo en serio Estamos produciendo contenido sin parar Si os ha gustado, ya sabéis, like, suscripción, activad la campanita Así podréis ser los mejores suscriptores Y uniros al club de los memes Os mando un besito Y nos vemos en la próxima Adiós